Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros y hablando de regresos, un grande que está también de vuelta aquí con nosotros en Lucha Libre ULPEM y pues estamos hablando del gran síndrome que está de vuelta en casa también y pues con este regreso en contra de grandes rivales una lucha que nos movió a muchos grandes sentimientos, cómo se sintió en esta contienda Mira, antes que nada buenas noches y gracias por la entrevista, que me permiten ustedes Mira yo estoy bien agradecido con la empresa de ULPEM porque me ha brindado mucho su espacio me ha brindado estar en su grupo y creo que ahorita con el regreso, creo que vamos a darle mucho de qué habla Vivimos una pandemia en donde no se pudo hacer mucho y creo que todos estábamos impacientes por volver a ver estas grandes leyendas juntas una vez más, por ahí hicieron falta tal vez algunos pero los que estuvieron creo que nos han brindado una gran contienda, esperemos que más adelante regresen también otras leyendas de la Exarena Toluca porque creo que nos han brindado grandes luchas y contra quién le gustaría tener una contienda, acaba de retar al señor Esplandor en esta contienda Mira, la pandemia nos pasó a dar en la torre a todos, pero creo que ahorita ya estamos de regreso otra vez y yo creo que ahorita va a haber síndrome para rato y creo que me voy a aventar una lucha de mano a mano contra el Esplandor y a ver a qué más llegamos Así es y pues alguien más que tenga en la mira, alguien más que le gustaría toparse en el camino durante este regreso Mira, yo sé que hay grandes luchadores aquí uno de esos está Estrella 2000 está Resplandor está este varios estrellas, ¿no? de Recordando en la Arena Toluca y yo creo que vienen chavos nuevos pisando fuerte y me gustaría una lucha de mano a mano con el señor Dogman para ver este, para medirnos más que nada medirnos experiencia contra este juventud Así es que también ya Dogman tiene buen recorrido, ¿no? Y pues le puede dar batalla a cualquiera que se le ponga enfrente y pues esta en contra de síndrome sería una gran, gran contienda pues ¿a quién más le quiere dedicar esta noche, este gran regreso? Mira, más que nada este regreso yo se lo dedico a mi esposa que a lo mejor este quizá me vea o no me vea, pero le mando un fuerte abrazo a mi esposa Fabiola le dedico la lucha porque estamos de regreso y creo que va a haber síndrome para rato Ahí están las palabras de síndrome que también está de vuelta y nos sentimos muy orgullosos y con mucho gusto le damos la bienvenida de vuelta a casa Mira, gracias les doy gracias a ustedes por esta entrevista y creo que ya no va a ser síndrome síndrome sino siempre va a ser síndrome del futuro raro Ok, ahí está el nuevo nombre bueno, esta variación del nombre de síndrome Claro, síndrome del futuro para cualquiera que quiera enfrentarse conmigo aquí estoy para servirle y el día que ustedes quieran estoy para servirles Muchas gracias, continuamos amigos Gracias Gracias, por ver el video Gracias, por ver el video Gracias por ver el video.